muy buenas chavales y bienvenidos un día más hoy vamos a ver el battle block un juego en dos dimensiones que mezcla plataformas mucha acción y sobre todo mucho mucho humor y diversión y que además ha sido creado por los desarrolladores de castle crashers el juego pues más o menos de las características que todos seguro que hemos visto jugado para equipos 360 play 3 o pc bueno pues aquí estamos en el menú principal donde tenemos básicamente tres opciones en la primera es el editor de niveles ya que este juego pues nos permite crear y jugar nuestros propios niveles pero bueno para sacarle el máximo potencial al juego tenemos el juego en línea aunque en esta ocasión no lo vamos a ver que bueno pues podemos jugar en cooperativo o competitivo contra otros jugadores y tenemos la partida local bueno a su vez la partida local está dividida en estos en estos en estas tres opciones que sería la historia principal que es la que vamos a ver y luego tenemos pues esta parte de aquí los destacados la arena que esto podemos jugar en cooperativo o competitivo contra otros en el mismo en el mismo ordenador recordar que esta es la versión de steam para pc pero creo que salen pues la tipografía de todos los iconos de los controles del mando de equipos 360 ya que es muy recomendable sobre todo los niveles más difíciles de hecho el propio juego te lo avisa nada más en empezar la partida bueno pues vamos a ver la historia en el modo normal ya veis que tiene dos modos este evidentemente muchísimo más difícil bueno cuando vamos a empezar la partida una historia o cualquier tipo de partida nos creamos aquí a nuestro personaje como veis el tema de personalizar y todo el estilo pues recuerda bastante a castle crashers ya que bueno pues son los mismos creadores bueno esto es muy sencillo aquí elegimos una una figura geométrica a partir de la cual se va a basar nuestro nuestro diseño vamos a escoger este mismo y con los gatillos izquierdo-derecho pues cambiamos el color bueno ya estamos aquí en la historia básicamente pues lo que tendríamos que hacer es como escapar de una especie de cárcel a raíz de una serie de actos y cada uno pues tiene tiene sus niveles esquivando pues entre otras amenazas a estos policías que tenemos por aquí esto sería el capítulo 1 por lo que vamos a ver es como conforme avanzamos en las diferentes fases del primer capítulo pues vamos viendo cómo se añaden nuevas mecánicas y sobre todo cómo se va haciendo el juego bastante más difícil si ya lo hemos hecho y pasamos por delante veis que nos sale pues la calificación que hemos hecho y esta calificación depende pues si hemos recogido todos los objetos que había disponibles en ese escenario que no se va a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo os recomiendo sobre todo si podéis desbloquear todo el mapa Ya que básicamente es la gracia del juego desbloquear todo lo que tengamos para sacar la mayor puntuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, ya lo tenéis disponible para Steam Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo